Listo. Aquí tienes. Muchas gracias. Que tengan buen día. A.J. Siempre quise venir a Urfa. Es un lugar muy mágico. Mira eso. Creo que es... como estar en el pasado y el presente de la historia al mismo tiempo. Y en medio de eso, solo hay viajeros. Como tú y yo. Uno se pregunta por el pasado a veces. Las personas que vivían en las cuevas. Los soldados marchando al castillo. Me da curiosidad la época de Ibrahim también. Se dice que lo echaron con una catapulta desde aquí al fuego. Imagínate. Echaron a alguien al fuego. Cuando me zambullé en la piscina de Ibrahim, no pude evitar pensar que alguna vez fue fuego. ¿Qué sentiste cuando viniste a Urfa? ¿Qué sentiste cuando viniste a Urfa? Es raro. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Señor, las montañas que se juntan están por allí, y esto es donde se juntan. ¿Sabe una cosa? Solía haber caballos por aquí. Creo que el fuego de Ibrahim se refiere a la piscina de Ibrahim. Sigues callado. Solías concentrarte en un punto y perderte en tus pensamientos. Estabas ahí físicamente, pero tu alma… Siento que nada ha cambiado. ¿Qué esperas que diga, Eiji? Bueno, podrías decir… No cambié para nada. Soy el mismo tipo que rompió contigo, Eiji. Eiji… Puedes decir que tienes miedo, por ejemplo. O decirme que no regresaste conmigo en ese entonces porque temías dejar todo atrás. Tuve esos mismos sueños por ti, Ibrahim. La misma ciudad, la misma universidad, la misma especialización y ser buzo. Descubrir nuevos mundos y demás. Soñé con todo eso por ti. ¿Y ahora? Pero ahora me siento muy sola entre esos sueños que yo misma creé. Como si alguien me invitara a un lugar y me abandonara. ¿Entiendes lo que digo? Pero ¿sabes lo que me devasta más? Tu silencio. Te callaste antes y te callas ahora. Solo estaba esperando una frase de ti. Solo una frase más. ¿Entiendes? Y ¿sabes qué? Creo que no vale la pena preguntarte por qué. Porque, aunque nos hayamos encontrado después de tanto tiempo, sé que nunca oiré la respuesta salir de tu boca. Puede que sea tarde para algunas conversaciones, pero… No hay peros. Llegas tarde. Demasiado tarde. Todo se acabó cuando me dejaste esperando sola en esa terminal. Nunca me llamaste después. Nunca… ¿Acaso nunca pensaste en mí? No… Sé por qué te digo estas cosas. Es muy absurdo hablar de todo esto. Porque tú… Tú… No tienes valor para hallar nuevos caminos en la vida o en el amor, ¿entiendes? Tienes mucho miedo, Ibrahim. Lo veo en cómo miras, en cómo te paras. Creo que deberíamos callar. ¿De acuerdo? Eso es mucho mejor. Lo de mucho más?? Ah…" No, 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 no. Claro… No… No, no. Con... Gracias por ver el video.